¿Te mareaste? No puede ser. No puede ser. Mira, un coquillo. Ay, me caigo. Mamá, mamá estaba abierta. Ah, estaba abierta. Ah, sí es cierto, se abre. ¿Tú quieres hacer algo? Yo la toqué. Ah, sí, mira, acá está todo lo de plastilina. Ay, mira, un volcán. Un volcán. Y un tiburón. Sí, es que esa de... Yo digo que le pidas ese. Yo sí lo quiero para meterme. Ah, de Jurassic. Ajá, hay uno de estos. Ay, con tu amigo. A Maui. Mamá, con tu otra. Ah, sí, hay muchas. Ay. Papá. Mande. ¿Qué es esto de esta? Mande. ¿Qué es esto de esta? Ah, mira. Son rompecabezas. Son rompecabezas. Sí crees que los reyes me traigan un... Ajá. Pero es parecido, yo creo. No, para gilá. Vente. Mira, papá. Mira, papá. Mira, mira, papá. Gila, gila, gila. Mamá, mamá. Mamá, mía. Ajá. Sí, ya ponte. Míralas. Se puso su chupón. Se puso su chupón. Mamá, póngaselo al otro. A ver, póngaselo al otro. Hay muchísimos de ellos. Hay muchísimos de ellos. Vamos a poner los chupones. Mamá, mía. Este es de banana. Pero deja mucho peligro tú con las pistolas. Sí. Una moto. Y luego a ti que te encanta disparar en la cara. Te habla. Una moto. ¿Cómo es? Mamá, ya te hago. ¿Qué? Déjame ver. ¿Qué me vas a enseñar? Nada más estos gigantes. Gigantes. Ah, los coches. Con los gigantes. Uy. Un chanco bueno. Salud. Se ve muy mal. ¿Cuál crees que esté mejor? La de los dardos. ¿Sí se llama dardos? ¿O la de las bolitas de gel? No, las de los dardos. Porque las de gel salen a más de los gigantes. Es el de Louie. Es Louie. Ah, sí. Es el de Louie. Qué bonita. Vamos a Maracoletín. Hola amigos, pues como vieron, ayer llevamos a Dominica que viera los juguetes para que se distrajera y así un ratito. Y creo que ya no les enseñé cómo quedó el árbol. Ay, las toallas. O no me acuerdo. Creo que no se los enseñé terminado porque... Bueno, mejor véanlo. Porque no podemos dejar de verlo. O sea, Toni y yo es como de pasamos y pasamos y es como de... Ay, está bien bonito el árbol. De hecho, lo terminamos como a la una de la mañana el sábado. Y ese día lo terminamos a la una. Y la verdad sí nos gustó mucho cómo quedó porque... Bueno, ya. Mejor primero se los enseño y lo voy a después. Les platico. Ok, ¿están listos? Una, dos, tres. Miren qué bonito. Y luego le puse la alfombra. Solo que no me convence bien cómo se mira. O sea, como que allá está hueco y así que no. No sé cómo ponerla. O sea, no sé si dejarla así o ponerla así. O ponerla así. No sé, la verdad. Pero miren, me encantó mucho cómo se mira. Así se ve de lejos. Ay, a mí me encantó muchísimo. Miren, pero lo que les decía es que... Ah, eso sí les expliqué, ¿no? Que esta vez lo quisimos hacer con moños. O sea, no ponerle esferas. Porque, no sé, como que ya siempre lo mismo esferas. Bueno, nosotros nunca le hemos puesto. Pero como que siempre ves los típicos arbolitos con esferas. Y este año lo quería... Yo lo quería diferente, pues, porque... A mí siempre me ha gustado cómo se mira con los puros foquitos. Pero ya yo decía, es que ya como que ya le hace falta algo al árbol. Ya le hace falta como que decoración. O para que se vea un poquito diferente. Yo qué sé. Y pues ya este año me inspiré. Y dije, bueno, le vamos a poner esos moñitos. Y también este... Compramos este. Este listón. Y ya nosotros hicimos el moño. Ah, y esta alfombra se la regaló mi abuelita a Dominique. Hace como un mes, yo creo. O más. Y pues sí se fijan con vino. O sea, rojo. Y luego también... Y ahora sí, me puedo poner aquí. El chiste es que... Ah, les digo, de la alfombra. Me ha vuelto y se la regaló a Dominique hace como un mes, yo creo. Y Dominique es como que... Su color favorito, de hecho, es el rojo. Por eso es como que este árbol también yo lo quería. Como que es rojo. Porque yo dije a Dominique le va a encantar. Y siempre tenía ganas como que de rojo con dorado y así. El típico árbol, pues. Pero como que nunca se me daba. Además yo decía, no, es que con esferas como que ya... Como que ya no era como que yo dijera... O sea, como que ya no sentía lo mismo, pues. Y de hecho este árbol me inspiré en Pinterest. Yo soy fan de la aplicación Pinterest. Es como que ahí te metes y hay infinidad de cosas de las que tú puedes hacer. De las que te puedes inspirar. Y había uno muy bonito. Que tenía los listones como beige. Y ese también me había gustado mucho. Pero yo dije, no, es que siempre lo he querido rojo con dorado. Entonces como que yo dije, este año va a ser rojo con dorado. Y yo dije, es que tengo que ponerlo antes. Porque casi siempre lo poníamos como una semana antes. Estaba viendo la foto que subí el año pasado. Y ese año creo que lo subimos como el 13 de diciembre. O sea, ya la siguiente semana ya era Navidad. Y no, y este año sí fue así como... Y siempre era como que las carreras. Siempre era como que nunca me daba el tiempo. Así como bien, relajada. Sentirme tranquila. Y además, ya lo poníamos y se llegaba a Navidad. Y ya era como unas dos semanas más. Y ya lo quitábamos. Yo lo quito después de rayas. Y no, y esta vez sí dije, no, es que ya. Necesito tomarme el tiempo. Checar el árbol. Ver cómo le voy a hacer. Y en Pinterest tuve muchas ideas para hacerlo. Pero como que me... Este año yo dije, no, con moños. Con moños lo voy a hacer. Rebaso mis expectativas. O sea, como que no creí que fuera a quedar tan bonita. De hecho, tenía miedo porque... Creo que sí les conté, ¿no? Que se mojó la caja. Entonces yo creí que también el árbol iba a estar mojado. O sea, que ya se había echado así como que a perder. O sea, había podrido las hojas o todo eso. Pero no, miren, o sea... Lo sacamos de su caja y sigue intacto. Este árbol ya tenía con nosotros cinco años. Sí. Cinco años. Pero a mí me encanta. Me encanta mi árbol. Es como... Está así como muy tupidito. Y tiene como el efecto como del natural. Porque si se fijan, hay otros árboles que están así como bien huecos y bien pelones. Y el verde es como bien así, bien artificial. Y... Ay, no. Eso no me gusta. Cuando yo mire este, yo dije, este tiene que ser mío. Me encanta. Y el tamaño también. Es perfecto. El otro de cobertor. ¡Mande! ¿Es la plantilla? Ah, sí, güey. Ay, es que no... También a Dominique le encanta. A Dominique es como... También se la queda viendo. Y voltea y me dice, mamá, me encanta mi árbolito. Gracias. Y yo... A Dominique está como que es su época favorita. Este y Halloween. El día que lo pusimos, el día siguiente se para y dice, mamá, voy a ir a ver si Santa me trajo regalo. Y yo... Pero todavía no es Navidad. Y luego viene y me dice, mamá, Santa no me trajo regalo. Y yo... Es que todavía no es Navidad, hijo. Y él así como de... Ay, bueno. Así la dejan. Así la hacen. Dejo que no tenía. ¿No tenía sonido? No. No. Ay, ve que mi pongo coquera tiene que bastante hambre. Tienes bastante hambre. Ajá. Dile a tu amor. ¡Amor! Voy. Me hace un poco, yo no. ¡Amor! ¡Amor! ¡Mira que no brilles aquí de la cama! Ya voy, amor. ¡Mira que soy, amor! Mamá, me ayudas a... ¿Puedo me ayudas a... Sí, por la... Por la... Mira esto. Ah, quieres amarrarlo. Ajá. A ver ahí. Para, para emplazarla. Ah, bueno. A ver, dame. Tomala. Tomala. Toma, 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 Toma La caballera, brinda un pie. La moví, todo lo brilla. 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 Esto te avale Abolito, abolito, me mojo Abolito, me mojo Abolito, me mojo No lo encuentras No Te encontré Te encontré Te lo encontraste Yo no le dije No, yo no le dije Hicieron trampa ¿A poco te quieres quedar todo el rato? Mamá, tu turno Mamá, tu turno Es mi turno Ay, dile juega, papá No, porque tu mamá te dijo dónde estaba yo ¿A qué no? No la apuntó No me habló Sí, te dijo dónde estaba yo ¿A qué no? ¿Cómo te dijo? ¿Cómo te dijo tu mamá dónde estaba? No lo sé Mamá, ¿otro regalo? ¿Otro regalo? ¿Cómo te dijo tu mamá que dónde estaba yo? No, pero... Domini ¿Dónde te dijo tu mamá que estaba yo? Eso es mentira ¿Sí te dijo, verdad, que sí? No, ¿a qué no, Domini? No te dije Sí, tu mamá sí te dijo ¿A qué no? No No Es cierto No, pero te va a la boca Ay, qué lodo Pero te hizo así No 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 ¡Suscríbete! Es un árbol pequeñito, ¿verdad que sí? ¿No es un árbol? No ¡Ay, están bien bonitos los setores! A seis Ve Oye, mira Yo quiero de estas para Dominique Para si también lo vamos a vestir de vaquero Está bien bonita Mande Sí, es cierto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a subir? ¿No estás bien cobijado? Sí ¿Tienes unos fríos? Ay, cosas Hola, bienvenidos a el segundo vlogmas Y pues espero que estén muy bien Que hayan empezado su diciembre Con toda la actitud Que su diciembre vaya estando muy bien Ya esperando la Navidad Con todo Y pues nada Hoy es lunes Y esta es mi cara De un lunes Empezando la semana Todavía ando en pijama Y ahorita me voy a ponerla A atender la cama Y a seguirle Con las actividades Con las actividades de la casa Que esas no más nunca terminan Aunque ya es diciembre No quería como que mencionarlo Porque de hecho ni siquiera Les dije nada De hecho el video que acaban El primer vlogmas Este Ese lo grabé En noviembre O sea Casi empezando en noviembre creo Si lo grabé Y yo lo quería subir en noviembre O sea antes de empezar vlogmas Pero pues el tiempo no me alcanzó No lo alcancé a editar Y pues hicimos un poquito de trampa Porque pues fue el primer vlogmas Y pues en realidad no era diciembre Y no lo acabamos de poner Pero pues quedó bien Para el primer vlogmas Para empezar con Poniendo el arbolito Y todo eso Y pues espero que les haya gustado Mucho nuestro arbolito Lo hicimos con mucho cariño Con mucho amor Yo siento que todo es Cuestión de actitud No necesitas el árbol más caro del mundo O las decoraciones más caras del mundo El espíritu navideño Y con eso Y pues que tengas salud Que tu familia esté bien Y ya con eso lo demás fluye Y el día de hoy En realidad no tenemos algo En específico que grabarles Pero lo que les digo No les quiero prometer nada Pero así como vamos Espero poder grabarles De aquí hasta el 24 Muchos videos Los vlogmas Enseñarles muchas cositas Que en realidad pues No es como que hagamos Como que la gran cosa Pero tratar de enseñarles Hacemos normalmente Un diciembre esperando navidad Les digo ahorita Voy a atender la cama Voy a terminar de lavar Porque ayer domingo Tony se puso Empezó a lavar Pero no terminó Nada más falta Atender la de la negra La de su trabajo Y lavar el Edredón blanco Porque ya ven que había puesto Un edredón blanco Y ahorita Lo cambié el sábado Puse el cobertor azul Este Porque pues ya está Haciendo un buen de frío El blanco también calienta un buen O sea es muy térmico Pero pues ya Necesitaba lavarse Pues les iré enseñando Lo poquito que hagamos Al día de hoy Y espero Que se queden con nosotros En estos videos En estos vlogmas Que voy a tratar de Estarles grabando Y no fallarles Porque el año pasado Si les fallé Nada más les grabé Como tres Espero que este año Si se cumpla Y que a ustedes Les guste mucho Y las personitas Que lo vayan viendo Si no están suscritas Que se suscriban Y comenten Me apoyarán demasiado Y pues Si les gustan los videos Darles like Entonces Pues nada Acompáñennos En este día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno pues ya terminé De atender la cama Miren A estas Estas cosas Esta almohada Y esta rosa Me gustaría Como que comprarles A una funda Para que se vieran Como que del mismo color Pero pues Mientras Así van a estar Bueno pues ahora Me voy a pasar Acá la parte De la cocina Miren Esos trazos Están limpios Los tengo que Guardar Y esta es la cobija Que les digo La que estaba puesta Que la tengo que lavar Ahí está Dominique ¡Di hola! ¡Hola! Ahí está jugando Con tus cosas Y también Hay trastes sucios Entonces tengo que Lavarlos ¿A qué? Para no mancharme Para no mancharme Con mi pie Peso Tus pesapestos Dice que va a buscar Unas calcetines Estos sí Son Súper geniales Ah bueno Póntelos Te necesito Un poco de ayuda Mira cuidado Con el cable De la tele Sí Que te ayude ¿Te ayudo? No puedo solito Con mi calcetines Ah bueno pues Dije que me ayudan A subir Ah Yo creí que voy a poner Todos calcetines ¿Me disculpas? Ajá Bueno Oigan pues ya me terminé De bañar Y Dominic Ya está dormido Nada más estoy esperando Antonio Para cenar Y también porque Pueden creer que Ya es Dos de diciembre Y Se supone que yo le quería hacer Un calendario de adviento A Dominic Pero Es lo que les digo Me agarró O sea Como que Con mi tiempo A ver si no se cae Me comió el tiempo Y ya no pude hacerlo antes O sea yo dije No No tengo tiempo O sea yo dije Sí tengo tiempo Pero No O sea Así que Siento el día O del mes O del año No sé Lo que sea No dejen para mañana Lo que pueden hacer hoy O sea Si hoy les surgió una idea De lo que tengan que hacer Háganlo Porque Si no después O sea El tiempo se va súper rápido De verdad Les digo Yo eso lo pensé Como desde octubre Creo Fue así Me puse a ver Este Ideas De cómo hacerlo Porque La verdad Comprarlos Si están un poco caros Y pues Como que no Y pues también Vi que los puedes hacer Entonces fue así como Tú les puedes poner Lo que tú quieras O bueno También les explico Para los que no saben Que es un calendario De albinto Pues prácticamente Es un calendario ¿No? Pero Es Del primero de diciembre Al veinticuatro De diciembre Y Tienes que abrir Un Bueno Los que compras Pues vienen así como En unas cajas grandes O chiquitas No sé Y tienen así como Como cajitas pues En la caja esta Del uno al veinticuatro En donde cada día Abres uno Y Tiene una sorpresa Entonces también Los puedes armar Y les puedes poner Lo que tú quieras O sea Puedes hacerlo Puedes hacer de dulces De De cosas Más grandes O así No sé pues Esta vez Yo lo voy a hacer De dulces Pero Les digo O sea Ni siquiera Compré las cosas Ni nada Y ahorita Tony va a llegar Con las cosas Por eso es que Les digo que Lo estoy esperando También Para Empezar a hacer El calendario O sea Si o si Lo tengo que hacer Ahorita Ya saben Como toda buena Mexicana Dejando las cosas Hasta el último Bueno No todos No todos Los mexicanos Somos igual Pero pues La mayoría ¿Verdad? Entonces Ahorita Me voy a poner A hacerlo Quiero que Tengamos Esa tradición Aquí en la casa De que cada año Dominic Tenga un calendario De aviento Los próximos videos Estarán viendo Cuando Dominic Este abriendo Uno por diez Y pues nada No me les quiero A platicar eso Ah y luego También no les dije Mi abuelita Me regaló Bueno Si ven ahí Un reloj De los que van así Pegados Y aquí está La cosa que hace El tic tac Pero Les voy a decir Un secreto Esta cosa Era verde O sea Era verde Así Fosforescente Como la tenían Ah por cierto Ya me cambió El color Porque las otras Ya Ya me necesitaban Arreglarla Porque ya tenía Demasiado crecimiento Y pues las que me las arregla Es mi cuñada Entonces pues Ayer me las arreglo Y todo Y ya andamos Muy chingo Bella Me encantó este color O sea Se ve bien bonito Ahí no eran mis dedos Todos chicos Ah si les digo Este era Un verde así Fosforescente Y mi abuelta Me dijo que si lo quería Porque Como su casa También O sea La tiene pintada De verde Entonces con el color De este Pues no lo distinguía Y pues mi abuelta Ya casi no mira Entonces fue así como de No me voy a comprar otro Y ya me dijo Ten te lo doy Y yo así era No pues gracias Verdad Pero la verdad Si se miraba Demasiado fosforescente Yo dije O sea Tiene que tener un arreglo Pues Pues lo pinté Lo pinté de blanco Y pues No se ve Miren O sea Ahí se ve Que es blanco Pero en la verdad Verde así Fosforescente Así funcionó Porque de hecho También aquí en la cámara No se ve verde O si El chiste Que le quito Lo fosforescente Y ahorita También eso es lo que Vamos a hacer Lo vamos a poner Oigan ya Ya trajo Antonio las cosas Dejen Les enseño Primero Las mandé a imprimir Pero En calcomanía Y El papel Ya que tengo Los dulces Pues nada Eso Ahorita es lo que voy a hacer Y Pues les digo Hasta que Yo creo que voy a estar dejando este video Espero que les haya gustado mucho Y Nos vemos En el siguiente Vlogmas Bye Bye Tchau 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 Gracias.